Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Casaendedor deoping. Nuestro Juena ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer una paseada por algunos de los expositores que formen parte, porque el cielo está repleto, no hay ni una agulla. Si es que aprofite, primera parada, regidora de comercio, Vicente Ferrer, ¡Bona Vesperada! Bueno, donar gusto, no veré esta fira cerimonia, todo un luxe, n'hi ha mucho nivel y variedad, ¿no? Todo lo que necesitamos. Sí, sí, m'encanta, la veritat és que sí, se queda xulíssima. Sí, com ja ara passareu, pegareu la volteta i ho veureu, però tenim roba de cerimònia, roba de comunió, a banda, totes les últimes tendències per a qualsevol esdeveniment no necessàriament ha de ser una cerimònia, o una comunió. Un moment especial. Efectivament, un 25 anys, bodes d'or, de tot, qualsevol aniversari, perquè ara avui es celebra tot, tenim ganes de recuperar aquests dos anys que em penso. De bons moments. Efectivament. Bueno, i a més que damunt n'hi ha, o sea, per a decoració n'hi ha moltíssim, o sea, que la veritat és que, com tu has dit, molt de nivell, jo personalment estic molt satisfeta de com ha quedat. No és la primera vegada, ja repeteixen cerimònia en Fira Mercà Gandia. Sí, la vam fer l'any passat i, de fet, va tindre molt d'èxit i els expositors es van demanar, per favor, una segona edició este any i, de fet, doncs, així la tenim. I tot el cap de setmana, divendres, tot el dia, dissabte, matí, vesprada i diumenge, no? I diumenge pel matí també estarem així, sí. Que diria jo que no cap ni una agulla, i és que és això literal, no n'hi ha més perquè no en cabi. No, no, efectivament, de fet, jo crec que és de les filles que últimament més plenes estan i més expositors. No sé si són 18 o d'ana, o és una barbaritat, molt bé, sí, molt bé. Fantàstic, que aprofita la gent. Sí, sí. Bueno, jo convido a tot el món perquè jo crec que paga la pena, no? Perquè totes les últimes tendències en fotografia, en tot, estaran així, este cap de setmana. Tot el que necessitem per a aquests moments especials, així, en Fira Mercat Gandia. A més, també tindrem aulet en alguna roba de cerimònia, de festa, jo crec que això també és molt interessant. Sí, oportunitats que només podem trobar a aquí en Fira Mercat Gandia. Efectivament. I, bueno, i descomptes, per supost, no? Quan si contrates així el teu esdeveniment, sempre hi haurà descomptes de Fira. Així és. Sempre recolzant el comerç local. Vicenta, moltíssimes gràcies. Un plaer retrobar-nos a Fira Mercat Gandia i fins a la pròxima. Molt bé, molt bé. En el moment disfrutem d'estar. Sí, molt bé, moltes gràcies. Doncs ja hem vist, com sempre, oportunitats, descomptes que podem trobar només en este espai de Fira Mercat Gandia. En este moment del cap de setmana, aprofiten. Primera parada. Estem parlant de cerimònia. Ja és una tradició. Així tenim Milán, confeccions, camiseria. I vaig entrar per així perquè, res, Santiago Santi, molt bona vesprada. Bon dia. Sí, bon dia, perquè estem en el moment, estan veient-nos per la vesprada, nosaltres acudim en el moment de la inauguració. Així és que quan estan veient-nos ja poden vindre perquè estan les portes obertes. No podreu faltar, no? Així tenim luxe i estar ben guapos en un moment especial, no? Per supòs, com sempre. Preparant els nòvios i els familiars perquè el dia més especial de la seva vida vagin con Déu mana. Con Déu mana. Bueno, per exemple, així tenim gemelos que no hem de perdre la tradició en aquests moments tan especials que llueixen i vestixen tant. Avui per avui, tot el tema de complements, a banda del que és el conjunt en si, del tratge, xaleco, porta una sèrie de complements que és allucinant. Estem cada volta més arrimant-nos a lo que seria la moda de la dona en el tema de l'home. De complements per a vestir, per a suplements. Tots els detalls, tots els detalls que siguen ben esters, ahí estan. Bueno, estem mirant ara mateix el que pot ser un conjunt en el seu xaleco, la corbata en el nuc tan diferent tan original, la jaqueta també, no?, que trenca un poc aquesta solapa tradicional. És a dir, que així podem trobar lo tradicional, però si m'ho volem així una miqueta també trobem. En principi, estos dos models que tenim així, només en l'entrar, ja és un abans de cerimònia del 2023. Han volgut aprofitar també el tema de la fira per presentar nous models que vagin venint per la campanya que ve. Com sempre, tenim tots els tallatges, talles especials, possibilitat de sasteria, mida. Tot això és una nova campanya. En el tema Oulet també tenim unes quantes línies que poden eixir molt, molt bé de preu per aquell que no vulgui gastar-se tants diners. Sí, es n'hi ha per a totes les possibilitats, així darrere de nosaltres, veiem, per exemple, tots els tallatges que podem trobar diferents colors, així és que aprofiten per a vindre a Fira Mercat, perquè així Milán Confecciones els espera. Moltes gràcies, ha disfrutat de la fira una vegada més. Igualment, Dani, un plaer com sempre. Igualment, gràcies. Bueno, seguimnos altres, anem, ya saben, Milán Confecciones, que aprofita esta Fira Mercat Gandía per avançar-nos esos diseins del 2023, així és que aprofitem. Tampoc podia faltar, en parar de cerimonia, Carolina Sierra. Carolina, molt bones tardes. Buenas tardes, què tal, Dani? Encantados, nos volvemos a veure aquí, més felices que nunca. Bueno, coméntanos, porque tú sigues mostrando diseño, calidad y variedad. Correcto, pues un año más, no podíamos faltar a la Fira Mercat. Y como todos los años, Carolina Sierra, sus máximos descuentos los trae siempre aquí. Y trabajamos con todo el outlet posible para que la gente que ahora tiene en este próximo año este evento pueda aprovechar descuentazos. Porque, Dani, te lo prometo, cada año vamos a más. Vamos si quieres por dentro para echar un vistazo rápido, ¿no? Viendo algunos diseños, me pongo aquí para no molestar. Por ejemplo, ¿vale? Estas mamis de comunión que vienen ahora para este año, trajes, chaquetas a precios de 385 a 150 o 160 euros, ¿vale? Para ceremonias también. Nosotros, como todos los años, aprovechamos estas ferias. ¿Para qué? Pues para que la gente pueda adquirir este producto de tantísima calidad, que son las únicas tallitas que nos quedan. Y si tienen esa suerte, aprovechan. Más modelos. Madrinas, por ejemplo, lo mismo. Trajes de unos 400 euros con dos piezas, con las piezas del vestidito y el abriguito de 327. Todo está, como mínimo, al 60% de descuento. Eso es que no hay que dejar pasar la oportunidad. Por supuesto. Vámonos ya ahora, por ejemplo, algún par de modelos más. Claro que sí. También tenemos alguna cosita, aparte de la fiesta, como sabíais que nosotros anteriormente tocábamos un poquito de pret-a-porter, un poquito más de casual, pues alguna cosita nos ha quedado, como por ejemplo, ¿vale? Pues algún vestidito, abrigo, que se puede utilizar ahora para Nochevieja, también para las fechas que nos vienen, pues lo mismo. Hay algunas piezas aquí que pueden aprovechar, que no hace falta que sea para evento concreto. Y lo podrían utilizar, pues para los eventos posteriores que tenemos ahora. Bueno, vemos también ya complementos, vemos calzado, vemos collares, bolsos, también para elegir verdad y ya completar la imagen. Todo lo que podamos tener, siempre lo aportamos a nuestros clientes y en esta feria es donde tienen que venir, porque aquí realmente es donde están los descuentazos para que ellos puedan aprovecharse de todo. Perfecto, pues Carolina Sierra, muchas gracias y ha disfrutado de la fira. Gracias a ti, Dani. Y enhorabuena. Muchísimas gracias, cariño. Chao. Bueno, seguidnos antes, pero así, porque, claro, en parar de cerimonia no podía faltar. Quino conés, chica de Gandía o de la Contorná, la cuna, fundada en 1923. Así tenemos a Ana y a Sebastián. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo están los inicios de esta fira? Pues muy bien, la verdad es que muy ilusionados, porque es la primera vez que venimos aquí a la fira y nos parece una opción fantástica de l'Ajuntamiento y de Fira Mercat. Espera, espera, mostrarse, donarse a conocer y que la gente parla de tú a tú, cara a cara. Es importantísimo el cara a cara, el de tú a tú, como tú dices, y bueno, intentando mostrar un poco, no es colección, esto todo es, tenemos grandes descuentos, importantes descuentos y una zona de Aulet. Pero bueno, esperamos que la gente, ahora ya está animándose para las próximas comuniones, así es que... Es el momento de aprovechar. Por ejemplo, de forma rápida, estamos viendo ya en esta zona, claro, no puede faltar el marinerito, ¿no? El marinero, el marinero, lo que pasa es que hay, ya hay mucho tradicional y muchísima variedad, como pueden ver, pues en linos, en azules tipo vaqueros, por supuesto los blancos y los marinos como siempre, y en la zona de niñas pues lo mismo. Aquí vamos al otro lado, son de cuento. Sí, son de cuento, son de cuento, las niñas disfrutan muchísimo con todo esto. Vemos que ya, porque antes era blanco, 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 como mucho azul, algún gris veíamos, pero ahora ese color crema se va imponiendo, sobre todo con esos cinturones que realzan un poquito también a la niña, ¿no? Sí, 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 va evolucionando todo, evidentemente, a nivel de diseño, de tejidos, de todo, y eso efectivamente son... Tules bordados... Bueno, vemos aquí también en la parte central del expositor, del stand, unas maravillas, ¿no? Sí, son joyas, son joyas que ahora tienen la oportunidad de cogerlas, ya te digo, con un gran descuento, y bueno, eso, tules bordados, tules de plumeti, con preciosas puntillas, y bueno, y los niños pues se no toman con sedas, y bueno, diferentes. Una maravilla, que sean los reyes de la fiesta, los protagonistas, y se sientan bien guapos y guapas, pues Ana y Sebastián, muchísimas gracias, la cuna yo creo que es garantía de éxito, de seguridad, de calidad. Son 100 años, es nuestro escenario. Claro, sí, es verdad, del tejido comercial, 100 años, 100 años, como pasa, ¿no?, el tiempo. Somos la cuarta generación, así es que, bueno, os esperamos a todos. Está asegurado el futuro de la cuna. Muchas gracias, y a disfrutar de Fira Mercado Gandía. Gracias, a todos. Bueno, seguimos nosotros, porque n'hi ha para triar, por ejemplo, Aires, Nóvias, Gandía. Y así tenemos a Paula. Paula, muy buena desprada. Hola, hola. Bon día, porque estamos en el momento de la inauguración. Bon día, ¿qué tal? Bueno, Aire, comentemos así, porque hay variedad absoluta, porque hay mucha diversidad y mucha posibilidad para una novia, ¿no? Sí, nosotros trabajamos, aparte de lo que es la novia, también, como podéis ver, también trabajamos en lo que es tema de festeres, y entonces, bueno, trabajamos en varias firmas y, bueno, pues tenemos la verdad, es que para toda la novia, que huiga clasica, moderna, bueno, tenemos una amicotiva de todo, la verdad. Porque, además del tallaje, ese tema de la escote, hay mucha variedad y cada uno tiene mucho gusto. Correcto. Sí, cada novia es un mundo y siempre intentemos adaptarnos a cada novia por lo que nos demanda, lo que se sienta bien, y, bueno, pues la verdad es que tenemos un poco de todo. Y así podemos ir así, por ejemplo, también, tenemos variedad de diseños y de colores, ¿no? Sí, de colores, correcto, así tenemos lo que es la zona de fester, también recancar lo que es el tema de ulet, han portado lo que es tema de ulet para que la gente se aprofite, pues ahora que estamos en la semana del Blind Freddy, pues bueno, que se aprofiten de los descontes que tenemos, hasta un 70%, tant de novia com de festa. Un 70%. Sí. Entonces, aprofitar que vinguen a Voremos a Fira Mercat este fin de semana y ya que aprofiten. Si alguno s'enterà después de ver este programa, això s'ompli, estará de gom a gom, porque son oportunidades únicas. Sí, la verdad es que sí, hay que aproveitar el momento y esta semana, la verdad es que sí. Pues, muchísimas gracias por atenderse y que vaya muy bien, Fira Mercat Gandia este fin de semana. Muy bien, gracias a Tessé. Bueno, y hay que estar bien guapo, bien guapa, pero cuando uno va a casarse, el primer que pensemos es, ¿a dónde nos vamos a ir de viaje? El viaje más largo, ese que si no lo hago ahora, no lo haré en la vida. Pues, bien, así tenemos una opción, ERC Viajes, y así tenemos a Richard, muy buena vez. Bon día, Richard. Bon día, bon día, bienvenido. Bueno, deia yo que sol ser un viaje, el de novios, que se aprofita porque es que no lo tengo que hacer en la vida, ¿no? Si no es ahora, no lo haré. Un viaje exclusivo, donde la gente ya directamente quiere algo especial, después de toda la preparación, toda la ceremonia, necesitan ya un relax, donde la gente ya desconectar y hacer algo maravilloso, donde ya la viviencia ya es una experiencia única. Nosotros, exactamente, pues, eso, unos viajes muy personalizados para que después de toda la boda, de todo lo que nosotros tengan, pues, claro, oferirles ese viaje exclusivo que ellos están desejando, que es lo bonito. Personalizamos todo lo que ellos quieran, en calidad, en cuidado del detalle y en lo que nosotros tengamos también. O sea, el viaje a la carta es el que troben aquí, ¿no? Exacto, nosotros tenemos ya viatges preparados, ya tenemos algunas ofertas preparadas, por ejemplo, también, pues, todo lo que tenemos ahora, cara a final de año. Pero, exactamente, nosotros, sigamos una empresa, sigamos ERC Viajes, trabajamos en el grupo Zafiro Tools también, o nosotros, exactamente, diseñamos el viaje a la medida. Muchos viatges ya he hecho, pero sí que son viatges, como lo que estamos diciendo ahora, que son viatges de novios, que, a lo mejor, pues, la parella mateixa, pues, la repleguen, es cuiden, es mimen, un hotel maravilloso, unas piscinas maravillosas, unas platges maravillosas. Entonces, buscar el encant de lo que les agrada, si les agrada la naturaleza, si les agrada el deporte, si les agrada la platja, ¿sabes lo que te? Lo pueden encontrar todos. Tot, y claro, exactamente, pues, buscarlos el puntet para que esos 15 días que se me vayan, o esa semana, por lo menos, que siga una cosa inolvidable. Inolvidable. Despierta tus chicos sentidos, extraordinarios paisajes, islas inolvidables, aún, o pueden trobar, pues, así, en ERC Viajes. Richard, muchísimas gracias. Que es, yo no sé si, creués, parlando de novios, ¿qué sería la estrella? Creués, la zona ya de Cancún, Illes Tropicals, o...? Como viajes esterles, se está portando muy Tenguán, lo que son escapades a Tailandia, Vietnam, y todo lo que es la zona centro de Sudamérica. Lo que pasa que sí que es de ver lo que estaba hablando, que cada viaje es muy personalizado, y creués se demanden, pero como viajes de novios, o... Es un viaje más familiar, más de escapar, pero el viaje de novios es algo exclusivo. Entonces, claro, esos viajes llargs, lo que es el Japón, donde encuentras nuevas culturas, nuevas, gastronomía nueva, todo eso es lo que llama la atención, que es lo que estamos diciendo. Una vuelta a la vida, no hay que hacerlo. Gracias, no es una más asiática, más oriental, no hay que aprofitarlo. No hay que tener que tener que viajes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Seguimos nosotros, estamos ya en la recta final de este espacio, ya saben, en Plaza Prado, en la coberta, Fira Mercat Gandía. Estem hablando de indumentaria, de trajes, de viajes, también veían complements. Es tan como no, la Asociación Española contra el Cáncer en Gandía, que aprofita este espacio. Animos a hacer una parada rápida. Hola, muy buen día. Aproveiteu la Fira de la Cerimonia para oferir estos complements y continuar a recaptar fons para esta investigación sobre el cáncer, ¿no? Sí, sí, porque es muy importante y es para la investigación, y la investigación es cura y no hay enfermedad. Si n'hi ha investigación, prevéns la enfermedad. Así es, avanzar-nos, si n'hi ha que continuar investigant. Y podemos contribuir así, comprando algunos de estos detalles que tenéis. Bueno, que tengáis mucha feina. Así, este cap de semana. Gracias. Y ahora sí, anem, dèiem, s'agrada, ¿no?, aportar o fer-nos difusió de esa presa más solidaria que se aprofita en estos espais. Parlem de roba, parlem de viatges, pero crear un espai únic, agradable y que cride la atención. Eso podemos encontrar en este espacio de la CID de Fira en el Cáncer en Gandía, que vamos a recorrer ahora. Eso contaran estos dos profesionales. Olga, de Olgipop. Olga, bon día. Hola, bon día. ¿Qué tal? Y Paula, de El Desbán. Paula, bon día. Hola, bon día. Bueno, comentad bien. Sou, n'hi ha un, vosaltres esteu, pues, al paraigües, bais del cual n'hi han varias ofertes. Comencem, per taller de flors, así, ¿qué estén veient? Comenteu-nos, entre les dos. Pues, así estén veient lo que es el espai de ceremonia, ¿vale?, donde se oficiaría la boda, por ejemplo. Es algo diferente, ¿no? Sí, bueno, veguemos el altar y después el mobiliario que hace la composición que sea más bonita, más cridanera. Así es, ya monísimo de lo tradicional, ya que hay que hacer cosas agradables y diferentes al gusto de cada uno, y hay muchas opciones. Sí, la verdad es que cada día está más de moda al hacer ese evento único, especial, irrepetible, muy personal. Cada vez se aporta más la personalización y al final es el que nosotros, todo el conjunto de proveedores que vamos a ver, es el que conseguimos. Entre todos hacemos el diseño y entre todos cada uno aporta el suyo toque para que el evento sea irrepetible. Así es, pues vamos a conocer más proveedores. Aquí vemos el desván y el glam, una taula fantástica. Sí, exacto. Desde el desván el que aportamos es todo el tema de mobiliario, estructuras, decoración con material no precedero. Como serían alfombras y todo ese tipo de cosas. Y desde el glam es la parte de wedding planner, para todos aquellos que necesiten un poco de recolzamiento de cara a organizar el evento. Ves sencillo, ves simplemente ese día tendré un apoyo o alguien que coordine el evento o incluso simplemente asesoramiento, reuniones de asesoramiento que puedan ayudar a los novios a ir por el camino que ellos quieren para conseguir lo que quieren. Sí, voy a pasar muy bien, voy a triunfar, no voy a mal de cap, así lo tenemos todo completo, el servicio, hasta el detalle, por ejemplo, del que es Busca tu sitio, están todos los detalles bien pensados. Sí, también pueden ver lo que son los centros de taula y lo que es la cartellería, minutos, que son de nuestros compañeros también de Escarabat que también han participado en este raconet. Bueno, veiem ahí, por ejemplo, el no me quites, referencia al got, estoy bailando. Son detalles que criden l'atención, ¿no? Sí, sí, diferents, son detalles diferents. Bueno, seguimos nosotros por aquí, porque tenemos más proveedores, bueno, así tienes, Olga, Olga y Pop, el stand crida l'atención. Sí, lo que han fet es una taula dolza en conjunt en deleites, que son los nuestros proveedores de repostería, tarta y todo eso, y claro, como podré ver, pues nos han combinado y va todo el detalle, igual, los colores, la temática. Estem acostumbrados, anem a aproparnos una miqueta per así, clar, es una taula dolza, molt, pero muy diferente a la tradicional, es que hemos de dar un punto más, ¿no? Claro, porque, a ver, lo convencional al final cansa, y la gente siempre busca innovar, y lo que han intentado hacer en esta fira es buscar una temática, así es un poco el rollo marroquí, que es el punto que han volgut donar a todos. Més que atractivo. Bueno, seguimos nosotros, anem per así en mis también, tenemos así a Fotomolón, claro, es el momento de hacerse el fotocall también, original en este, en este caso, un momento, el sweet moment, ¿no? La verdad es que así, da ganas de sentarte y vas a comenzar a hacerte fotos. Claro, es la idea, es la idea, y que además las fotos queden espectaculares, que al final es un día que vas a recordar para siempre, aleshores la composición, pues bueno, Olga es la que se ha encarregado de toda la trasera de globos, que es increíble, y después la combinación con el neón, el mobiliar, y es un fotocall diferente, ya el record que tienes de la teva boda, con la gente de fiesta, pas en su be, es un record que no tendrás en una otra boda. Una imatge única, ¿no?, que aconsegueu amb esta, ¿cómo el diuen? Yo soy Tania. Tania, bueno, comenteu-nos, es fantástico, ¿no?, este espacio, mucha imaginación para crear este raconet. Sí, sí, la verdad es que ha quedado, vamos, espectacular, yo creo que la gente que venga y venga al su evento, vamos, es que se lo puede imaginar perfectamente, el momento de la fiesta, el momento, y tan, una decoración tan bonica, la verdad es que es veu. Original, que decía yo, ya te agarren ganas de sentarte, ahora cuando acabamos, comencemos a hacernos el book, fantástica, ahí el client de ben segur que queda més que encantat amb este raconet. Seguim, anem a acabar, bueno, lo mencionabas abans, Paula, escarabat, diseño gráfico, impresión, que también sabe muy bien a la hora de hacer esa imagen, esos diseños, por ejemplo, una invitación que se n'ex de lo normal también, ¿no? Sí, exacto. Al final, el que busquen también, además, cuando nos contraten a nosotros y si nos contraten como PAC, es agarrar una línea sincera de todo el esdevenimiento. ¿Y dónde comenzar el esdevenimiento? Pues en un safe date o en una invitación. Eso es el primer que ella va a contar-te cómo va a ser la boda, ¿no? Cap a dónde vas. Exacto, ¿quién es el estilo de los novios? Eso es el que habla de ellos y eso es la feina tan importante que hace escarabat también. O sea, leer los novios, encontrar el su estilo y hacerlos, pues eso, una imagen de ellos. A partir de ahí va definir-se la resta de la boda, la decoración tan floral en el taller de flores, la decoración mobilari, todo eso. Y después ellos toda la línea, perdona, ¿eh? Toda la línea de, pues eso, de papelería tan diminuta, de siting, recordatoris, detallets per a los convidados, lo de los petalets, bueno, ahí ya tienes un sinfín de posibilidades. Sí, per exemple, si veiem els conos per a l'arròs, són detallets que s'inixen, ¿no? Detallets com puguen ser estres de sí, la sorpresa, veiem també, cartelleria, i sobretot, per exemple, esta taja tan original que simula el disseny d'una casa, opcions infinites per a començar a mon peu amb esa imatge, ¿no? És la carta de presentació, que el que deies tu, que és, en esa presentació, en esa invitació, no us podeu imaginar el que vos espera després en esa cerimònia i escarabat en su presenta. Però moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en esta visita i que la gent vinga, ¿no? Sí, sí, això és el que esperem, que tinga èxit. I així trobaran tot el que necessiten per a ese moment especial. Exacte. Amb nosaltres tenen un poc complet tot el cupo de providors que els poden fer falta, a més, si els faltarà alguno més, podem trobar-lo, aplicar-lo al grup, i res, el que comenta és que vinguen, que es vagin fotos, aprofiten el fotocorri i s'aporten el recordet. Bueno, i atenció personalitzada, que és important. Olga Paula, moltíssimes gràcies a passar-vos a una fira. Que tingueu molta feina, que això serà bona senyal. Gràcies. Bueno, ja hem vist, de fira, Mercat Gandia, en aquest espai n'hi ha 18, 19 expositors, i no n'hi ha més perquè no hi caben. Parlar de cerimònia és parlar d'un moment agradable, alegria, i volem que estigui tot ben lligat, i què millor que acudir a professionals. On trobem? A aquests professionals que necessitem per a una cerimònia o un moment molt, molt especial? Así, en fira, Mercat Gandia. Ojo, descomptes, oportunitats, perquè no aprofitaron també, que sempre va haver un descompte. Así és que, no dubten, este cap de semana els espera, fira, Mercat Gandia, así, en la Plaza Prado. Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los sácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. 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 Agrosafor.